Este vídeo está patrocinado por Bybit, una plataforma para traer criptomonedas rápida y sencilla. Si quieres obtener grandes ventajas exclusivas al darte de alta, no dudes en obtenerlas apoyando al canal con el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Para más información y ofertas en vigor, te invito a que te pases por nuestro Discord, link también en la descripción. Antes de comenzar, debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí FrankX73? Trayendo para todos vosotros un cortito, pues nada, indicando un poco cómo está la cosa. Cómo está la cosa y cómo Bitcoin sigue como si fuera efectivamente un robotito haciendo todo lo esperado. Sí, y vosotros podéis verlo también. Echemos un vistacito rápido que de eso se trata. Mirad, en principio, lo que sí estamos viendo es que en el día de ayer nos dejaba una hermosa, hermosa porque era grande, en el sentido de que aún no teniendo volumen o teniendo el mismo volumen que el anterior, nos dejaba una vela roja supera a la verde, como ya puse en mi Instagram, en mi Twitter y en Facebook. Les invito a que me sigan en redes porque a lo mejor no cuelgo vídeo corto porque realmente pongo una imagen y digo lo que está pasando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y suscribiros la campanita. En fin, vela roja supera a la verde, esto es lo que le llamo yo catapum. Y cuando es vela verde supera a la roja sobre una media móvil, esto le llamo catapum. Bueno, esto que se ve así muy loco, si os dais cuenta, la primera compresión que se formó, que fue de la onda 1 a la onda 2, la primera compresión que se formó, este triángulo blanco que estáis viendo, ok, fijaros que esa línea, por eso a veces no borro las líneas, es previsible también, señores, señores, mirad esa línea. Yo sé que soy mucha artista, hay mucha gente que no lo es, pero fijaros en esto, bueno, fijaros en general, ¿no? Porque podéis fijaros en cuántos toques hay, exactos, cuántos cuerpos, cómo ha hecho de frenada, a ver qué es lo que hace aquí ahora mismo, precisamente, está rebotando contra ella y usándolos de resistencia. Y esto viene a lo siguiente, señoras y señores. Si vemos Bitcoin, en el día de hoy, está peleando de ese triángulo que dijimos ha quedado ya invalidado tras hacer esta maravilla, ese triángulo amarillo que estáis viendo, que ya lo borramos en su día, pero dije, voy a dejar las tendenciales porque siguen siendo tendenciales muy importantes a la hora de la historia de Bitcoin. Y de hecho, ahora mismo, si no logra ponerse por arriba, estaría perdiéndola nuevamente y volviéndola a usar como resistencia, como ya hizo en estos puntos, ¿ok? De estar perdiéndola, que está peleando ahora mismo, esta vela todavía le quedan 14, tenemos vela roja supera a la verde y tenemos una posible pérdida de tendencial, incluso retesteo de ella, podría darnos un retesteo de ella, ¿para qué, Frank? Pues para ir a la parte baja del canal. Bitcoin, como digo, en esta proyección a corto plazo que doy en el día de hoy, porque estamos hablando a corto plazo, está haciendo aquello que esperábamos. Este canal, este canal lo está respetando perfectamente y le tocaría, tras esa vela verde supera a la roja, tras este punto exacto de toque arriba, como ya hizo en su día por tercera ocasión, le tocaría ir a la parte baja del canal. Bien, lo que sí que está ganando más fuerza, lo que sí que está ganando más fuerza, si nos venimos aquí, está ganando más fuerza, es tras hacer esto Bitcoin, está ganando más fuerza, y ojo, cuidado, ojo, cuidado, a que esta onda 5, finalmente, ¿os acordáis de que había dos posibilidades? Había una posibilidad que se quedara en el doble suelo, recordad que aquí estamos en Bittrex, entonces da una cifra distinta a la que dio en Bittrex en su momento, ¿vale? Pero para vosotros en el, esta nos daba el doble suelo, acordad como el mejor de los casos, ¿bien? Que podría estar, además, con una diferencia de mil, en los dos casos que hay, de mil, y nos daba otra cifra, otra cifra que era esta de aquí, que era el 100% de la onda 1, ¿ok? Que nos daba esos 22 de los que hemos hablado antes. ¿Por qué gana ahora más fuerza a los 30? Primero, ganan más fuerza a los 30 por la bandera, la bandera que ya borré, ya borré, porque prácticamente que era este el mástil, esta la bandera, ¿os acordáis? Y, bueno, pues, la proyección nos llevaba prácticamente también a ese punto, a ese mismo punto, que nos lleva Elliot, en el mejor de los casos, y al haber esta formación, no me extrañaría nada que mis cálculos de Elliot, quizás basado y un poco influenciado en el peor de los casos, porque a mí me gusta ver el peor de los casos, para si se da el mejor, me pongo súper contento. Pero es muy probable que esto realmente esté tomando otro cariz, y ese otro cariz sea este que vamos a poner enseguida. Punto, onda 1, onda 2, onda 3, señoras y señores, onda 4, y onda 5. Bien. Entonces, voy a dejar estas puestas, porque están calculadas con su Fibonacci, están calculadas bien, están todas, pero recordaros lo que hemos hablado antes, de que el mejor caso de las ondas de Elliot, era ese doble suelo, y además es la zona donde compraron, y es la zona donde ya hemos tenido fuertes rechazos, cada vez que nos hemos acercado. Yo sé que hay muchas líneas aquí, y que da coraje, pero, ya digo que es que, estas líneas, son las que me permiten a mí, sacar un patrón de movimiento, a corto plazo. Pues igual, que tuvimos un canal descendente, paralelo exactamente, al que estamos tomando ahora, bien, y tuvimos un canal ascendente, paralelo perfectamente, al que hemos tomado ahora, vamos a probar una cosa, ¿os parece que lo probemos? Esto no lo he hecho yo, ni lo he probado antes, ¿vale chicos? Es decir, si yo ahora saco una paralela de esta, y la pongo aquí, oh my god, vamos a ampliar la imagen, podéis ver perfectamente, como coincide, coincide, y coincide. Señores, ustedes también pueden hacer, estas famosas líneas mágicas, que dicen, vamos a la parte baja, ay, que hice, vamos a la parte, ah, algún día la cojo, vale, ya, vamos a la parte baja, a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, ay, ay, magia, pónganle como quieran, el chartismo no funciona, Helio no funciona, Fibonacci no funcionan las criptos, pónganle como quieran, no existen los soportes y resistencias, no existen las tendenciales, pónganle como quieran, ahora cobra posibilidad, de que efectivamente, esta onda 5, sea más corta, y sea este, 1, 2, 3, 4, y ahora nos esté llevando ya, hacia ese doble suelo, que sería el mejor de los casos, vale, no lo pongan todo, ni en 31.100, ni en 30.000, porque, existe, existe el peor de los casos de Helio, que nos lleva los 22.000, vale, y existe otro, otro, otro posible, también por Helio, que nos lleva a eso, entre 28.000, 27.000, 29.000, ok, pero, bueno, pues son buenas zonas de compra, en principio, pero no para ponerlo todo, sino para guardarse algo, por si cayera esos 22.000, o incluso más abajo, vayas a usted a saber, yo adivino no soy, pero lo que sigue está claro, es que, esta onda 5, se está dando perfectamente, y según Wyckoff, según Wyckoff, debiera incluso, posiblemente, bajar un poquito más, debiera llegar a esos 29, 28, 27, según Wyckoff, para coger la liquidez, que le falta, para ya por fin, poder partir las medias móviles, y irnos tú de moon, ¿eh? ok, bueno, estamos a la expensa, de saber, dónde parará la onda 5, pero lo que sí, tenemos clarísimo, y quédense con eso, a corto plazo, tiren ese triángulo, otra vez, y lo borraron, esa línea, por lo menos, miren cómo está peleando, y de perderla, está claro, que nos tendremos que ir, a la parte baja del canal, y va a coincidir, pues más o menos, como ustedes pueden ver, en los 30.000, señoras y señores, que además coincide, con el canal, que ya les mostré, en su día, puede haber aquí, un rebote precioso, puede haber un rebote, en cruce de tendenciales, más doble suelo, que esto va a ser, alcista to the moon, estén pendientes a ellos, pero a corto plazo, les tengo que decir, que todo pinta, a que, pierde la tendencial del triángulo, vela roja, supera la verde, parte alta del canal rebota, nos vamos, a la parte, baja, si tú vas aquí, y te hace esta vela roja, supera la verde, sobre un cruce de media, y te metes, señoras y señores, y sales en la parte alta, del canal, pues te has llevado a tu dinerito, aprovechemos, ok, aprovechemos, en temporalidades inferiores, fíjate, me he puesto en 30 minutos, en una hora, en cuatro horas, en 15 minutos, aprovecha de esos movimientos, de Bitcoin, y más, que allá, sabemos, lo que, aparentemente, está haciendo, gestionen su riesgo, no, no se permitan perder, más, de aquello, que quieren perder, y no olviden, como siempre, que está haciendo, todo lo que hablamos, en mi directo anterior, mis vídeos anteriores, qué bonito, en mi directo anterior, cuando saqué este canal, y qué bonito lo está haciendo, sabíamos que iba a tener ahí, brusco, un retroceso brusco, debido a, a que está haciendo muy bien, de soporte, y señoras y señores, tengan todo esto en cuenta, y no olviden, que deben ser más buenos, oye, y que yo me puedo equivocar, yo lo único que hago es analizar, pero a mí nadie me dice, que mañana Elon Musk, va a sacar un tuit, y esto va a hacer, y va a reventar las tres medias, de un tirón, igual que pega un velón de esto, eso no lo sabe nadie, pero bueno, analizamos el pasado, para en el presente, proyectar un futuro, señoras y señores, sed más buenos en la vida, que yo tradeando, bye bye.